Gracias por su compañía Gracias A los amigos A los amigos de Chihuahua A los amigos de Chihuahua Gracias por su compañía Vamos a los demás A los demás Que se ven bien Que se ven bien Que se ven bien Amándose Esa no tanto Esta canción se la digo A lo que trae el amor Por siempre A la boca de estos corazones De la boca de estos corazones La sombra Esa no tanto Te la dirijo A lo que trae el amor Esa no tanto En un choc Cuando solo Te licco En un coro Dime con este cuerpo Dime con el cuerpo DMeme con el cuerpo Más de完成 Dime con el cuerpo Yo no te llamo Si tuve Se la dirijo Me dure tanto Quiero una me lloro Y Dios se me lo abuso Y pues en nuestra para vueltas Para tu papá A lo cual de un caca Que te hizo mal Dime cuál es tu amor Dime cuál es mi pan de marcheta Dime tú, pero yo me duro Dime cuál es mi pan de marcheta Dime cuál es tu amor Dime cuál es mi pan de marcheta Y tú, pero yo me duro ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡FLOVE! Cuento sí, cuento a ti Me dimonio a mi su lado Días de felicidad Cuando el ser que se pense en ar Me muero sin tosas Ante los dudas me quedo mucho Solo te quiero a ti De lo demás No me pongas en el suelo Porque si tengo a ti No me pongas en el pecado Porque si tengo a ti No me pongas en el pecado Porque si tengo a ti No me pongas en el pecado Seguimos, seguimos, seguimos con los temas, que era con los temas les doy un saludo a la gente libre de Pamellá que levanta la mano, a la gente libre de Pamellá que levanta la mano, a la gente libre de Pamellá, todos invitados para Salta de Gloria, gracias a la familia Cua Gómez por estos regalos para Navidad, eso, vamos a empezar, venga. Salta de Gloria 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 Seguimos, seguimos, seguimos con los temas.